J Balvin responde a Residente que hay un problema de salud mental real y muy serio y pueden venir a escucharme todos y a tirarme los que me quieran tirar. El colombiano se cansa y decide demandar a Residente. ¿Será que estaremos en presencia de una de las tiraeras más humillantes del último tiempo? Luego de que se dijera de todo por redes sociales, los fanáticos pensaban que este conflicto solo había quedado en amenazas. No te cagues cabrón porque no te voy a tirar porque lo hablamos y yo soy un hombre de palabra a diferencia de ti. Pero Residente sorpresivamente decidió hacer una de las tiraeras más impactantes del último tiempo, paralizando por completo la industria musical. El damnificado, el mismo J Balvin. Lo peor de todo y lo más grave es que este pendejo es racista y no lo sabe. Pero ¿por qué algunos consideran que Residente cruzó todos los límites con esta tiraera? En casi nueve minutos de canción, Residente descargó toda su rabia en contra del colombiano. Puedes ir subiendo tus videitos para que te cojan lástima cabrón. Incitando a un despiadado odio hacia J Balvin, acoso que se vio reflejado en redes sociales mediante crueles burlas. Residente decidió mencionar delicados temas que generaron la incomodidad de varios youtubers que reaccionaron a la tiraera. Pero lo que más ha preocupado a los fanáticos son las consecuencias que está dejando esta tiraera. Pero ¿por qué Residente está tan enojado con J Balvin? ¿Qué ha despertado tanto odio de Residente hacia Balvin? ¿Será que Balvin inventó su depresión y la enfermedad de su madre? Cinco meses vuelto mierda, funcionamos. Y la gran pregunta, de ser verdad las acusaciones de Residente, ¿estaríamos frente a uno de los escándalos más impactantes de un reggaetonero? Cuando se enteró, empezó a subir fotos de su mamá en el hospital, cabrón. Entonces ahí yo dije, mera gente, paren todo. Hace algunas semanas, Residente estaba trabajando en secreto una colaboración con el productor argentino Visa Rap, secreto que rápidamente se arruinó después de que J Balvin se enterara que la famosa colaboración era una tiraera en su contra. Lo inexplicable es que Balvin se enteró de esto antes de que la tiraera fuera publicada, provocando aún más el enojo de Residente, ya que aún se desconoce cómo fue que Balvin tuvo acceso a esta información confidencial. Se enteró de que iba a salir el tema, llamó a todo el mundo, preparó la cama. ¿Cómo se entera de que este tema va a salir? ¿Cómo J Balvin se entera? Mi puta, si supiera, papi. Yo sé cuándo se enteró, exactamente el día que se enteró, la hora, todo, yo sé todo. Pero no sé cómo. A Visa le llegan un mensaje de Balvin. Y Visa dice, ¿qué es lo cabrón? ¿Cómo sabe que es conmigo? Luego de que J Balvin tuviera acceso a esta información, intentó frenar por todos los medios que esta tiraera saliera a la luz, en donde llamó a varios cantantes para que lo ayudaran. Llamó también al jefe del mismo Residente y finalmente terminó amenazando a Residente y a Visa Rap con una millonaria demanda si publicaban la canción junto al video. Primero le empezó a pedirle el tema. A él, él se lo pidió a Visa. Y le empezó a tratar de convencerle que no lo debe tirar, que no se debe meter en eso, que le va a ir mal. Veo las cosas y digo, papi, eso es una amenaza. Después le mandaron un mensaje, quiero hablar con el jefe de la disquera. Esa es tipo amenaza, cabrón, por una tirajera, cabrón. Estás en el género urbano, caballo. Pero no digas que eres urbano y te pongas dientes de oro y te hagas el jodón. Y después estés todo cagado cuando te tiro, cabrón. ¿El presidente de Sonic dijo que la tirajera? Sí. ¿Te apoyó y a Valofull? Si demandan, yo voy contigo. Lejos de intimidar a Residente, el puertorriqueño decidió hacer pública toda esta situación subiendo un video en redes sociales, en donde a pesar de no mencionar a Valvin, muchos ya sospechaban que se refería al colombiano. En el video se burló de las amenazas de J Balvin y lo acusó de aprovecharse del delicado estado de salud de su madre para limpiar su imagen. Amenazaron con demandar a mi sello si yo sacaba el tema. Llamó al productor, que es un chamaquito, para intentar detener el tema, pero el chamaquito productor tiene los cojones bien puestos y no se prestó para eso. Al final no me importa si me demanda. La diferencia entre tú y yo es que yo soy libre de hacer lo que me salga de los cojones y tú eres un esclavito más de la industria. Y el tema lo voy a sacar. A pesar de las amenazas, finalmente Residente publicó la polémica colaboración junto a Visa Rap, generando un rápido revuelo en todos sus seguidores. En la tiraera, Residente acusa a J Balvin de racista en varias ocasiones. Es un imbécil con tinte de cabello que puso a mujeres negras con cadena de perro en el cuello. Haciendo referencia al polémico videoclip de su colaboración junto a la dominicana Tokisha, en donde fue criticado por estas imágenes. Las que no solo generaron críticas, sino que provocaron la eliminación del video de YouTube. Todo un divino aceptando su premio afrolatino. Para la mayoría, dicho premio fue una ofensa luego de que se le entregara días después del polémico videoclip junto a Tokisha. Un día dijo que quiso hacer reggaetón siendo franco al descubrir que Daddy Yankee era blanco. Además, en la tiraera lo acusó de mentir acerca de su enfermedad y de usarla para victimizarse. Pendejo mentiroso se hace el espiritual usando la salud mental para vender un documental. Residente hace referencia al documental de J Balvin en donde muestra cómo convive con la depresión. En la tiraera también hace mención a la actitud que tuvo J Balvin con su país, Colombia, en medio de las intensas protestas que allí sucedieron. Se tiene que tatuar la palabra lealtad porque se le olvida. El pueblo luchando lo están matando y el tipo sube foto de Gandhi rezando. El año pasado hubo un estallido social en Colombia, en el que Balvin no se pronunció como si lo hizo Karol G. También aprovechó a mencionar la última polémica, en donde Residente comparó las canciones de J Balvin con un hot dog, criticando la calidad de estas. Un hot dog bien hecho es delicioso, el problema es que no lo cocinaron estos mentirosos. Pa' dos minutos de canciones tiene 20 escritores, hasta los manejadores son compositores. El álbum Colores fue compuesto por varias personas. Voy a rebajarme como un bobolón, que le canta a SpongeBob y a Pokémon. J Balvin colaboró recientemente para el soundtrack de estas dos películas, algo que para Residente es una situación ridícula. También aprovechó de responderle al padre de J Balvin, quien anteriormente defendió al colombiano, cuando Residente cuestionó la calidad de su música. ¿Pero qué esperan de este fracasado, criado por su papá a un influencer frustrado? Ah, que eso es otro, cabrón. Cuando se enteró que yo le iba a tirar, empezó a subir fotos de su mamá en el hospital, cabrón. Entonces ahí yo dije, mira gente, paren todo. Se paró todo. Yo pareo, yo tengo corazón, cabrón. O sea, hizo una novela que duró dos semanas. Después se entrepon en la camilla él mismo también. Eso no está bien. Oye, en mi casa rezamos todo por la mamá, cabrón. La respuesta de J Balvin no tardó en llegar y tras ver la entrevista que dio Residente a Molusco, se dio cuenta de lo siguiente. Porque hubiese sido una mega sorpresa peor. ¿Entiendes? No de nuestro equipo, pero alguien que estaba trabajando en la producción. ¿Entiendes? 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 A lo que respondió burlándose de la siguiente manera. ¿Me entiendes? 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 ¿Por qué? Ah, me entiendes. No, mira. Pero nunca se lo olvide que... ¿Me entiendes? Pero, ¿por qué Residente está tan enojado con J Balvin? ¿Qué ha despertado tanto odio de Residente hacia Balvin? ¿Será que Balvin inventó su depresión y la enfermedad de su madre? Cinco meses vuelto, mierda, funcionamos. Y la gran pregunta, ¿de ser verdad las acusaciones de Residente, estaríamos frente a uno de los escándalos más impactantes de un reggaetonero? Cuando se enteró, empezó a subir fotos de su mamá en el hospital, cabrón. Entonces ahí yo dije, mira gente, paren todo. Nadie me la dio, yo me la di. Nos ayudamos mutuamente en el momento. Nosotros nos la dimos. Eres tan embustero y tan mentiroso que es imposible, cabrón. Un conflicto que lleva años. Se mire una muy buena amistad. ¿Podría algo romperla? J Balvin. Además, el origen de la tóxica relación entre estos dos cantantes. Estas son cosas que no se ven muy normalmente. Señor René, un poco polémico, un poco polémico. Y el oscuro pasado que ha provocado esta triste enemistad. Oye, ¿quieres pelear conmigo? Con este gallo. ¿Tú sí sabes? Está rey. Esto está rey, en serio. Muchos piensan que el inicio de este conflicto fue por la ceremonia de los Grammys latinos. Pero la realidad es que este es un secreto a voces que lleva mucho tiempo en la industria y que al parecer está lejos de terminar. La premiación de los Grammys ha provocado un quiebre histórico en el género, creando dos bandos de artistas. Por un lado están los cantantes con varias nominaciones y que han ganado Grammys. Y por otro lado están los artistas que a pesar de su gran popularidad, no han sido considerados por esta academia. J Balvin empezó a ser nominado a los Grammys en el 2014, pero su primer Grammy lo ganó en el 2015 con Ahí Vamos, a Mejor Canción Urbana. Pero la verdadera pesadilla comienza en el 2018, cuando Balvin es increíblemente nominado a siete categorías. Todo una hazaña en su carrera. ¿No vino el que canta por ti? No. Tú como ni siquiera cantas, no tienes ni que tener nadie que cante por ti. Sab. Ah, ok. A pesar de tener varias nominaciones, solo logró ganar un Grammy. Sin embargo, hasta ese momento todo marchaba bien. Pero llegaría el 2019 y en donde a pesar de lanzar múltiples canciones, Balvin sería completamente ignorado por los Grammys y solo nominaron a su hit con Rosalía. Sus colaboraciones pasaron totalmente desapercibidas. Aquí es el punto clave para entender este conflicto. Y es donde empezó el boycott. Mientras algunos artistas celebraban emocionados sus nominaciones, otros empezaron a sentir lo mismo que J Balvin. En los Latin Grammy no tienes ninguna nominación. ¿Cómo es posible que yo en este nominado iba a Bonnie una nominación o sea una nominación Daddy Yankee una nominación? Conmigo que no cuenten para nada. Yo y muchos colegas que estamos para el firme y nos vamos a mantener firmes. Ante esto, el colombiano decidió rebelarse y levantar su voz de protesta por aquellos del género que no lograron una nominación. Hace rato me quiero sentar con el nuevo presidente de los Grammys y hablar directamente porque damos rating. Entonces nos dan toda la nominación y no nos dan nada. Yo fui el artista más nominado el año pasado en la historia de los Grammys. Y no sé, me llevé uno. ¿Qué pasa ahí? Esperaba más premios. De doce, te puedes llevar dos tan siquiera. No, pero uno. Así no funciona. Dame tres nominaciones si quieres y esas tres me las gano. ¿Tú solo vas a los premios si vas a ganar? Claro. ¿Tú solo vas a los premios si vas a ganar? Claro. Esto desató el debate en redes sociales. Balvin estaba sacando cara por el reggaetón y pensó que muchos de los que hacen reggaetón le iban a apoyar. Pero también los cuestionamientos por las contradicciones. Por ejemplo, te pones a pensar en otros premios como los Billboard, los premios Juventud, los premios Lo Nuestro. Ahí no estamos ninguno de nosotros. No estamos quejándonos por eso. ¿Acaso J Balvin inició su campaña de boycott solo porque no pudo obtener más Grammys? Yo te creería lo del boycott si, no sé, el año pasado cuando te nominaron 13 veces, no ibas para los Grammys, pero ahí tú no pediste boycott. ¿O será que tiene razón y los Grammys solo utilizan a los cantantes de reggaetón? Nos siguen utilizando, damos rating, pues entonces nos dan todas las nominaciones y no nos dan nada. Si los Grammys no nos valoran, entonces es porque yo tengo 31 gramos. En toda esta historia hay dos cantantes que aún no eligen un bando. Ellos son Bad Bunny y Ozuna, quienes en un comienzo habrían apoyado el boycott, pero al ser nominados se arrepintieron y decidieron asistir a la premiación. Hablamos ciertos artistas, un par se viraron, pasa, y los que tenemos la palabra como oro, que para mí ese es mi contrato, y yo no voy, yo no voy. A esto se agrega que, en el 2019, Karol G y Maluma, al no ser nominados, también apoyaron el boycott. Pero este año, ambos fueron nominados, dejando la gran duda si asistirían a la premiación o cumplirían su palabra con J Balvin de no asistir. ¡Hue puta! ¡Hue puta! ¡Tengo nominaciones a los Grammys! El que sí tiene clara su postura es Residente, quien ha ganado 32 Grammys, y en dos ocasiones se ha burlado del boycott impulsado por J Balvin, ya que, para él, la música del colombiano y la de los otros cantantes de reggaetón, no son lo suficientemente buenas para ser premiada, provocando la histórica rivalidad entre estos dos cantantes. Termino haciendo un pésimo negocio, porque soy un mal negociante, eres un buen negociante, por eso está donde estás sin talento. Me dice, te intercambio, pero mira el negocio que me hace, te intercambio, borrar mi tweet, que no tiene nada de likes, con borrar tu video, que tiene dos millones en una hora, lo borré, lo borré mal. Me empieza a decir, sí, pero todavía está acá, me manda, todavía está en otra parte, y yo, ¿dónde? Entonces él, no, te metes acá, y entonces me explicó toda la técnica, cabrón, te metes aquí, acá, acá, y yo, ok, ya, David, bien, gracias, es mi amigo, que yo no sé qué, pues mira, acá se quedó todo, ¿verdad? El hot dog, el carrito hot dog, chúpala, dice el carrito, el negocio socio, y es el más hijueputa del cabrón, y todo el mundo dándosela, y la gente tirándome, papi, te cagaste, bajaste el video, y le escribo, baja esa foto, por favor, no me contestas, de nuevo, baja la foto, por favor, no me contestas. Me llama como a las cinco horas cuando la foto está viral, no, si supieras, ahora voy a ser millonario, con esto de los carritos de hot dogs, y voy a abrir una franquicia, no sé qué, cabrón, yo me quedé, así, no sabemos en lo que va a terminar esta disputa, pero déjanos abajo en los comentarios tu opinión, y si llegaste a esta parte del video, comenta si estás con Residente o J Balvin. O sea que J Balvin envidia a Bad Bunny. Él no, él no se siente contento por los triunfos de Benito, estoy seguro, cabrón, ese cabrón tiene que tener una envidia, cabrón, estoy seguro, cabrón.